El animal, el gato, el perro, un perro come, el gato come la comida. El gato bebe leche, el gato bebe agua, ella tiene un gato, yo tengo un perro y un gato, el gato tiene hambre, el gato. La gata, gato, gata. El perro, la perra. Animal. Animal. Un perro es un animal. 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 Una gata es un animal. Una mascota. Yo tengo una mascota. Yo tengo un perro. Yo tengo un gato El gato bebe leche El ratón El pato El niño tiene un ratón El ratón come queso El pato lee un libro La gata La gata El perro El perro El ratón El ratón El pato El pato Un gato es un animal Yo tengo una mascota El caballo La vaca La vaca come El caballo come El hombre tiene una vaca La niña tiene una vaca El oso El pájaro Un oso es un animal El pájaro come El hombre tiene una vaca y un perro La vaca es vegetariana La vaca La vaca La vaca El oso El oso El pájaro El pájaro El pájaro El pájaro La vaca come La vaca come El gato tiene hambre El gato El gato tiene hambre El caballo El caballo La niña tiene una vaca La niña tiene una vaca El ratón El ratón come queso El ratón come queso El perro y el gato 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 El perro y el gato